Yo soy Leo y hoy os traigo la figurita de Sang Esteban Presto de 26 centímetros, una preciosidad con todo lujo de detalles y totalmente original, que lo vemos ahora mismo en la caja que tiene el sello. Y vamos a empezar abriendo la caja con el cuchillo de los unboxings todo bonito. Cuidado de tajarse el dedo porque no es divertido tajarse un dedo y manchar toda la figurita de sangre. Y mirad, al principio de abrirla ya tenemos ahí... A mi lo que me ha sorprendido es que traía el trípode. Un mini trípode para que no caiga para atrás. Y cuando lo abrimos ya tenemos ahí todas las piezas. Es una preciosidad, ya al mismo momento que la abres ya notas la calidad del propio color. Que se nota que está hecha por Van Presto y es original. Si no el color sería una mierda. Y por supuesto todo hecho en piezas. No podía ser un consejero. Pero bueno, aquí tenéis la figurita. Ya veis los lujos de detalles que tiene. Está hecha con todo el mimo del mundo. Es una preciosidad. Aquí la tenéis de lado. La espada, todo. Está perfecto. Y el mini trípode. Y aquí tenéis por detrás. Es perfecto. Y 26 centímetros. Ya os digo. Una bestialidad de figurita comparado con otras. Aquí la tenemos para arriba y bueno. Espero que os haya gustado. Chao, chao. Os recomiendo comprarla. Chao. Gracias.